Archivos Miedo Metieron a 8 ratones en 6.5 metros cuadrados Y lo que pasó después, cambiaría al mundo Era el 9 de julio de 1968 Y un grupo de científicos decidieron colocar 8 ratones en una especie de caja Que medía exactamente 6.5 metros cuadrados Tenía todo lo que necesitaba un ratón Comida, refugio, agua Era realmente un paraíso Y es que con esto se podía contestar la pregunta ¿Qué pasa si todo es perfecto? Se puede crear una utopía Es decir, un paraíso Y es que los ratones tenían recursos ilimitados Tampoco debían preocuparse por un depredador Es así que en algo perfecto ¿Qué podría salir mal? El encargado del proyecto El científico John Calhoun El cual para muchos jugaba a ser dios Se había doctorado en biología Y en uno de sus primeros trabajos Estudió el comportamiento de las ratas en Baltimore Las cuales en aquella época Eran un gran problema para la ciudad Ahora bien Uno de sus primeros experimentos Fue construir una ciudad para las ratas De unos 250 metros cuadrados Puso algunas parejas Y esperó a que tuvieran crías Calculando que tal vez Llegarían a las 5.000 ratas Pero para nada El número no superó las 150 Y además Todas se comportaban de una manera bastante extraña Esto lo intrigó Pero también lo fascinó Quería saber más sobre el tema Y es que él se preguntaba Si donde estaban las ratas Era un paraíso Y tenían todo lo que necesitaban ¿Por qué la cantidad de ratas No crecía a niveles brutales? Tal cual como pasaba en la ciudad de Baltimore Es así que decidió construir una ciudad para ratas Mucho más grande Más compleja Luego otra Y otra más Intentando por todos los medios Hacer la vida de las ratas Mucho más felices Incluso según algunos Él era el dios de las ratas Y los ratones Y quería crear un mundo perfecto para ellos Y es que sí Él les creaba un lugar especial Un paraíso Y simplemente los roedores Debían de vivir felices Y John Ver todo desde arriba Pero tal cual Los resultados eran bastante extraños Y no había conclusiones tal cual Pero todo esto cambiaría Cuando llegó algo llamado Universo 25 En él No iba a ver ratas Sino más bien ratones Y el lugar donde iban a estar Era una caja De unos 6.5 metros cuadrados Además No iba a meter tantos ratones Sino tan solo 8 Ellos iban a ser los afortunados Los que iban a tener la suerte Para vivir en ese paraíso Eran 4 hembras Y 4 machos Todos ellos saludables Y elegidos con mucho cuidado No van a tener ningún depredador Si les iba a dar toda la comida necesaria Agua ilimitada Una temperatura ideal Ninguna condición Iba a ser mejor Todo comenzó bastante bien En un par de semanas Nacieron los primeros ratones A partir de ahí Cada cierto tiempo La población se duplicó Hubo primero 8 Luego 20 Luego 40 Después 80 En fin En todo ese tiempo El lugar no se hizo más grande Pero el alimento y el agua Siguió siendo ilimitados Y además Se intentaba dar Las mejores condiciones posibles Para que los roedores Vivieran felices Por fin llegó agosto de 1969 Ya había más de 620 ratones Y ahí Fue cuando comenzaron los problemas Y es que cuando las nuevas generaciones Llegaban a edad adulta Los ratones Les costaba trabajo Encontrar pareja Y no solo eso No encontraban tampoco Un lugar en la sociedad Donde ya había una jerarquía Los científicos se dieron cuenta Que las hembras Se aislaban Esto por voluntad propia Y se metían solas En las zonas superiores Donde daban a luz En cambio los machos Daban vueltas por el centro de la caja Cerca de la comida Además Las familias de ratones Iban cambiando a sus niños De manera muy constante Esto para evitar a los vecinos Con los que ya no se llevaban bien Además Entre más tiempo pasaba Las crías Eran expulsadas por sus padres A una edad mucho más temprana Por si lo anterior no fue suficiente La población dejó de crecer A un ritmo tan rápido Y es que antes Se reproducían muchísimo Y ahora Poco a poco disminuía esto Y luego Mucho más rápido Ahora bien Al haber más ratones Pero menos espacio Se empezaron a morder entre sí Y ya casi todos Presentaban algún tipo de herida Por los conflictos y luchas Que tenían de manera constante Ahora bien Entre mayor edad Tenían los ratones Cambiaba esto Ya que por más que los mordieran Ya no luchaban Y solo se limitaban A comer y a dormir Incluso Dejaron de reproducirse Y es así que poco a poco El cielo Se terminó convirtiendo En un infierno Ahora bien Llegaría mayo de 1970 Y ahí nacería El último de los ratones No habían pasado ni dos años Desde que comenzó todo Pero a partir de ese nacimiento De ese último ratón Ya no volvió a nacer otro más Y por eso la población Empezó a caer Y es que los machos Ya mostraban desinterés Y en ocasiones Incluso conductas agresivas Hacia las hembras Las hembras Empezaron a descuidar a sus crías Y hasta abandonarlas Todavía hubo algunos embarazos Pero ninguna cría sobrevivió Incluso cuando la población De ratones Volvió a los niveles iniciales Del experimento No se registraron Nuevos nacimientos Y es que aunque había ratones Y ratonas Que podían reproducirse Habían perdido la capacidad social Para poder interactuar Y así hacerlo Ahora bien Todo terminó de manera perturbadora Algunos animales Intentaron reproducirse Con cualquiera Esto de manera frenética Otros en cambio Ya ni siquiera lo intentaban Con ninguno Ahora bien Empezaron a registrarse Comportamientos muy perturbadores Por ejemplo Aunque había comida Se empezaron a comer Los unos a los otros Y a ver brotes de violencia Como nunca antes Eso sí No todos los ratones Tenían conductas violentas Existe un grupo Al que llamaron Los guapos O hermosos Cuyo comportamiento Se limitaba A conductas de higiene Como acomodarse el pelo Apartarse de alimentarse Y dormir Es así que al final Los individuos Habían perdido la posibilidad De reproducirse Porque ya no sabían Cómo hacerlo Y su sociedad No tenía salvación posible Es así que en 1973 Su caída fue inevitable Todos fallecieron Se dice que su población máxima Llegó a ser de 2.200 Aunque había espacio Para 3.500 Ahora bien Al final Lo que había empezado Como un paraíso De 8 ratones Terminó en un infierno De miles Incluso Hasta hubo brutales matanzas Tras el experimento Y revelarse los resultados Muchos dijeron Que eso No tenía nada que ver Con los seres humanos Ya que estos eran Simplemente ratones En los humanos Eran más complejos Pero otros en cambio Dijeron Que tal vez Era el futuro De la humanidad Y es que piénsalo Primero todo era un paraíso Pero después Todo se convirtió en un infierno Que terminó Con el final de todos Un brutal experimento Ahora dime Tú qué piensas Alto Antes de irme Te espero en mi canal De noticias Para que siempre estés Bien informado Tu Cosmópolis Te prometo Te va a encantar Tu Cosmópolis Yo soy Marco Antonio C Y esto es Archivos Miedo Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Me Gracias por ver el video.